¡Viene la padula! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Alargo! ¡Gol! ¡Gol! Ya te viste, Pedro. ¿El odio no? No, no, no. ¿No la he enseñado? No te ve. ¿No has visto tu imagen atrás del arco gritando el segundo gol? El gol de Advíncula. Eso se ve. Se ve. Estás con un chaleco encima, ¿no? Estás con un chaleco blanco. Es que con Mebol vino a ponerle chaleco a todo el mundo, ¿no? O sea, era con chaleco y sentado. Yo el partido siempre lo veo parado, ¿no? Pero esta vez me hicieron sentarme y con chaleco todavía. Pero en el momento del gol me fui, conforme se producía el ataque, me fui parando, pues, ¿no? Y ya seguro se ve. Sí, en el segundo gol me volví loco porque era minuto 88, 89. Pero qué saltito, ¿eh? Pero qué saltito, ¿eh? Pero no, pero sé de lo curioso. ¿Sabes cómo se llama esto, no? Esto se llama karma. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahorita es una porrista. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.